Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, sé lo que tú me das Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, sé lo que tú me das Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro